Bueno, se vieron varias cosas. Se vio la definición de la postura de la izquierda mexicana en torno a lo que puede venir en materia legislativa y el debate energético en nuestro país. Se pudo ver también una confrontación entre corrientes dentro del PRD en búsqueda de la dirigencia de este partido político. Se vio también un señalamiento directo al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho. Y bueno, pues el protagonista de este encuentro, de este mitin, el fin de semana en nuestro país es Andrés Manuel López Obrador, que se encuentra esta noche en el estudio de CNN en Español. Andrés Manuel, gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, por decirlo rápido, algunos de los temas que se abordaron, déjame empezar por lo que ha dominado la escena de los medios, que fue la confrontación violenta, o la agresión, mejor dicho, la agresión a dos dirigentes, a los dos coordinadores parlamentarios, Javier González Garza y Carlos Navarrete. Sé que ha habido deslindes, sé que veo muchas declaraciones, pero a ver, Andrés Manuel, ¿cómo entender lo que pasó y qué balance haces hasta este momento de la noche de lo ocurrido? Lo han abierto demasiado los medios, como siempre, cuando se trata de afectarnos a nosotros. Por ejemplo, ayer, para ejemplificar, o sea, para ser muy concretos. Televisa le dedica 15 minutos al tema. Todo es sobre eso, básicamente. Vincularnos con la violencia. Es el mensaje. Es su imagen, ¿no? Sí, es que esto lo vimos desde la campaña. Trajeron a Solá y a un publicista norteamericano para decirle que yo era un peligro para México. O sea, hay toda una estrategia con ese propósito. No se tocó, por ejemplo, ayer en Televisa, 15 minutos sobre el tema. La acusación que hice, con pruebas, de que el secretario de Gobernación, tú empiezas tu programa así. Hay una diferencia. Con pruebas, el secretario de Gobernación, cuando fue coordinador, presidente de la Comisión de Energéticos, salió beneficiado con contratos para su empresa. Tú hiciste también una alusión a la violencia cuando dices, si el despojo se consuma, está latente el tema de la violencia. ¿No decirlo tú, en un contexto como ese, de pronto hace pensar que estás buscando que la profecía se autocumpla? No, lo que pasa es que también en eso hay una manipulación. Yo lo que quiero dejar de manifiesto... ¿A qué violencia te refieres? Si nos quitan el petróleo, porque eso es lo que buscan, ¿cómo vamos a garantizar que haya bienestar en el país? No olvidemos, Carmen, que la paz es fruto de la justicia. Yo no estoy apostando a la violencia. Yo he dado demasiadas muestras de que soy pacifista. Nos robaron la elección presidencial. En el 2006, las elecciones se libraron sin reglas, porque no hubo árbitros que regularan, porque no había rendición de cuentas, porque en el último de los casos, se sabía, y quedó demostrado, que si hiciera lo que se hiciera, no iba a haber absolutamente ninguna consecuencia. Y que se podía hacer lo que fuera con tal de imponer, de alzarse con la victoria. Si gano, Denise, haya sido como haya sido. Actúe de manera responsable. No se rompió un solo vidrio. Yo no soy un ambicioso vulgar que voy a llevar a la gente a la confrontación por mi ambición. Yo tengo ideales, yo tengo principios. Además, yo sé, y eso lo digo también en el discurso, nada más que no lo toman en cuenta, de que la violencia no es opción. Lo digo ahí. De que genera más sufrimiento. De que la violencia justifica el uso de la fuerza bruta. Y que la violencia no necesariamente genera, o produce, o nos lleva a que los pueblos se liberen. Da el pretexto para los que no tienen la razón. Pero sí estoy señalando que si se comete el despojo del petróleo, ¿de qué vamos a echar mano? Nos convertimos en esclavos en nuestra propia tierra. Es una violación grave a nuestra soberanía nacional. Yo estoy recorriendo a los municipios porque nosotros lo que queremos es organizarnos bien para que se transforme el país. Entonces tenemos tres objetivos. Primero, defender al pueblo, para que no se siga empobreciendo. Segundo, defender el patrimonio de la nación, para que no se acaben ya con el país. Porque ya van sobre el plato fuerte para terminarse de hartar, porque eso es. Hacemos un recuento porque a veces tenemos una flaca memoria y los medios no puntualizan las cosas, no subrayan. Mira, los medios de comunicación en México no solo hacen daño porque nos atacan a nosotros y porque se dediquen nada más a quemar el incienso al usurpador, a Calderón. No es por eso, sino sobre todo porque callan. O sea, medios de comunicación que no comunican muchísimas cosas no se conocen. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, no se sabe de que el 35% de la luz, de la energía eléctrica que consumimos en México, ya la está comprando la Comisión Federal de Electricidad a empresas extranjeras, sobre todo españolas, violando la Constitución. Que es parte de los negocios que tienen estos. Calderón, Muriño, Elías Ayú y Nava. ¿Ellos en lo personal? Ellos están metidos. ¿En lo personal? Sí, sin duda. No hay ninguna otra explicación. El caso de Muriño está probadísimo. O sea, han llegado al extremo de que firman contratos. O sea, esto nunca lo habíamos visto. O sea, este nivel, este grado de cinismo. ¿De qué contratos estabas hablando? Bueno, presenté documentos, presenté contratos que demuestran que Muriño, siendo presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, firma como apoderado legal de la empresa de su familia contratos con refinación a finales del 2000, 2003 y 2004. Son varios. Pero las características de estos contratos, o sea, además de que él firma, esto es inédito, porque no solo lo hace cuando es presidente de la Comisión de Energía, sino lo hace también cuando es subsecretario de Energía con Felipe Calderón. O sea, por eso lo mandan a gobernación, Carmen. A ver, ¿él firman la calidad de representante legal? Sí, de su empresa. O sea, ¿simultáneamente es funcionario y representante legal? Sí, es presidente. Así es. Es un conflicto de intereses. O sea, nos están viendo en otras partes del mundo. ¿En dónde se da esto así? Bueno, pero... No trajiste los documentos, pero no los viste. No, porque los entregué. Pero te voy a dar un dato importante. Son de adjudicación directa los contratos. O sea, no hubo licitación. No hubo concurso, no hubo nada. Son de adjudicación directa. Te hablaba yo de un contrato de compra de gas a Repsol de España. Repsol, pues en España no tienen el gas para vender 500 millones de pies cúbicos que están vendiendo a México diariamente con este contrato. Lo compran en Perú. Este es un asunto interesantísimo. Claro, a un precio muy bajo. Hicieron un acuerdo con Toledo. Y nos los vienen a vender a nosotros a un precio elevadísimo. 15 mil millones de dólares el contrato. No hubo ninguna otra oferta. Nada más Repsol. ¿Quiénes están metidos en esto? El director de la Comisión Federal de Electricidad, desde luego. Tiene que ver Mourinho y tiene que ver Calderón. Entonces te repito la frase de Brecht. Porque esto no es un asunto de teoría política. Esto es ya de juicio práctico y de sentido común. El peor de los ladrones es el político corrupto. Lo que quieren es quedarse. Por eso están hablando los eufemismos que utilizan. Modernidad. Ahorita van a sacar ya un mensaje de televisión. O sea, van a apabullar. Para hacernos creer. ¿Qué dice? Está en internet. Patriotero. Salen niños, mujeres embarazadas, la bandera de México. Nos conviene sacar el tesoro que tenemos en el Golfo de México. O sea, un poco cuando Salinas nos pidió que nos pusiéramos de pie y que cantáramos el himno nacional porque nos iba a ir muy bien. Que nos iba a ir al primer mundo y nos llevó al otro mundo. Ya viene eso. Viste una campaña en ese sentido. No hay ninguna justificación. Te hablo yo del gas. ¿Sabes qué está pasando hoy? De que están quemando 700 millones de pies cúbicos de gas diariamente en la sonda de Campeche. Porque se contaminó el gas de los pozos petroleros del mar de Campeche con nitrógeno y no han sido capaces, porque tampoco les importa, les importa el negocio, el dinero, de echar a andar una tecnología para separar el nitrógeno del gas y no quemar 700, voy a repetir, millones de pies cúbicos diarios de gas. No solo es contaminación. O sea, nunca se había visto esto. Nunca se había quemado tanto gas. Si no es una cantidad superior a lo que están comprando de Repsol. Porque lo que les interesa es el negocio. Entonces, quieren violar la constitución, quieren entregar el petróleo. Es muy delicado que se privatice el petróleo. Nosotros vamos a defender el petróleo que ya tiene dueño. Es el pueblo de México. A ver, se te ha dicho que cuál iniciativa, ¿no? O sea, que de qué estás hablando. Que dónde está el peligro. Era cuando FOAPROA, cuando convirtieron deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, decían que no. Me tocó un debate con Calderón, con Gutiérrez Vivo. Llegó el momento que le andaba dando vuelta y le dije, a ver, van a apoyar. Él era presidente del PAN, yo era presidente del PRD. Van a apoyar el FOAPROA, sí o no. Dice, no. Y a los 20 días estaban todos los panistas con los peristas aprobando el FOAPROA.